todos tenemos alguna inseguridad pero cuando se convierte en un obstáculo en el trabajo en la relación de pareja o en la vida en general es cuando nos damos cuenta que hay un problema hoy Mónica Bulnes nos ayudará y nos entregará consejos importantes y estrategias para que usted se pueda sentir más seguro y en Doctor en Casa estamos junto a Mónica Bulnes psicóloga clínica que nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante y vamos a hablar de la inseguridad muchas gracias Mónica por estar hoy día con nosotros Muchísimas gracias Claudio por invitarme encantada de platicar contigo de este temazo la verdad es que es un tema que nos afecta a todos ¿no crees? Sí, fíjate que yo creo que todos tenemos en alguna proporción, en algún porcentaje, alguna cuota de inseguridad y hemos experimentado la inseguridad a lo mejor cuando te tocaba partir una clase o tenías que pararte ahí para hablar en público te sentías, ay lo hago, no hago, me siento muy inseguro, no van a salir las palabras no voy a hablar bien, me voy a poner rojo, que a mí me pasa repente y uno experimenta eso ¿no? pero claro, uno logra superarlo, uno conscientemente dice no, yo voy a hablar porque salgo del apuro, ¿no? puntual, de esa inseguridad pero hay personas que viven esto en forma más permanente, más diaria que su calidad de vida se está deteriorando por sentirse muy inseguros queremos hoy día abordar justamente este problema y que tú nos cuentes un poquito cómo hacerlo Sí, yo creo que es cuando sientes que algo no se está desarrollando, creciendo en tu vida que es cuando puedes considerar, buscar apoyo puedes ser tú solo informándote del tema y haciendo ejercicios o con un especialista pero como todos tenemos inseguridad mucha gente me va a poder decir, bueno, ¿cómo sé que yo necesito ayuda? los que la sufren de manera intensa que no han podido pedir un aumento de sueldo o que no encuentran trabajo porque se paralizan en las entrevistas de trabajo o no encuentran la chica o chico, ¿no? porque no se atreven a acercarse y empezar una relación o porque son maltratados en su relación porque hay gente que se aprovecha de las inseguridades del otro o de la otra todo eso es un momento para tomar acción para, o sea, el ser inseguro no es una sentencia de vida puedes irlo cambiando hay cosas que no van o sea, te vas a quedar siempre con un grado de inseguridad como lo tenemos todo hasta el más seguro, más guapa más que tú ves en la calle y dices esta persona no duda de sí mismo jamás duda es mentira todos tenemos un grado de inseguridad entonces, ¿qué hacer? realmente lo primero es tomar conciencia lo primero es saber que es importante detectar dónde está el problema hay veces que la inseguridad es un tema en específico ¿no? perfecto que puede ser solo para relaciones de pareja por ejemplo tengo consulta de pacientes que me dicen eso de que no puedo tengo 38 años no he podido entablar una relación permanente de pareja tal y tal y no quiero estar solo entonces, ¿cómo le hago? mientras que en su trabajo y en otras áreas se maneja bien entonces es detectar y empezar a conocer voy a usar mi tasa aquí ¿no? ver cómo es este fenómeno de la inseguridad en mí y posiblemente desde cuando la voy sintiendo déjame tocar unos puntos para que no se vaya Mónica de lo que estoy pensando fíjate lo que tú dices es que en el tema de la tasa me gusta mucho es como mirar por dónde ¿no es cierto? por dónde se me está filtrando esta inseguridad por ejemplo tengo una inseguridad porque reconozco en mí algún problema físico por ejemplo, no sé me siento inseguro y nos pasa por ejemplo en los segmentos que hemos hecho cirugía plástica donde personas que tenían una nariz muy pronunciada por ejemplo, te invento y que sufrieron bullying desde su infancia por un problema X físico después de que solucionan ese problema ellos relatan y dicen no, yo hoy día me levanto bien me siento seguro y todo por algo que era muy puntual que quizá, a lo mejor desde el punto de vista emocional se hubiera podido trabajar, tratar y hubiese pasado sin ningún problema o en otros casos requería de este procedimiento después quiero ir a otro tipo de inseguridad que tiene mejor con el tema de decir ¿dónde está mi inseguridad? ah, mi inseguridad está en el tema del conocimiento es que cada vez que hablo o cada vez que hablo de un tema me siento súper inseguro y siento que no estoy diciendo las cosas porque a lo mejor me falta estudiar y cuántas veces en la universidad nosotros pasamos a sentirse inseguros de una prueba porque no había estudiado a lo mejor lo suficiente entonces ahí el problema está en el estudio hay un tipo de inseguridad que me preocupa mucho y es aquella inseguridad que te pueden inyectar lo estoy diciendo así en términos súper coloquiales pero aquella inseguridad que paso a paso, día a día, mes a mes alguien cercano amigo, familiar, no sé, pareja te podría estar infiltrando poniendo ahí en tu organismo y tú realmente dices ¿pero por qué hace dos años atrás yo era una persona distinta y hoy día tengo temor de muchas cosas? me preocupa ese tipo de inseguridad porque puede ser más camuflada es claro y es muchas veces la que toma más tiempo sobreponerse porque hay dos tipos puede ser que haya empezado desde chico muchas veces con papás que con buena intención pero mala elección de forma de hacerlo te dicen que no eres suficiente ah, llegas mamá, me saqué 513 en la prueba de matemática o sea, como ni el 6 ¿no? o sea o tú no vas a llegar a mucho no, híjole a ver cómo te va en la buscada de trabajo hijo porque tú siempre con tus bromas puedes arruinar y eso pasa con padres o sea, en la infancia o pasa con parejas o personas muy cercanas cuando es algo sistemático que te va minando con mensajes de no eres suficiente no eres suficiente llega un momento en la psicología de la persona que le compras a esa persona el mensaje en verdad no soy suficiente tal vez pude haber llegado al 6 en esa prueba tal vez pude haber ah, ah, ah y te empiezas a cuestionar y ya no necesitas oír a los otros tú mismo estás diciéndote no voy a poder con esto ese tipo de trabajo o sea, esa inseguridad sí requiere de terapia sí requiere de una ayuda especialista es como curarte un problema gástrico caseramente hay veces que se puede pero hay otros casos en donde hay que ir con el gastroenterólogo que no hay de otra que nada lo va a solucionar más que un especialista porque el retomar nuevamente un mensaje de desechar lo que yo les creía a los demás que era yo en vez de probarme a mí mismo sí requiere de un sistema en particular para salud se puede se logra he visto resultados verdaderamente asombrosos pero como como es un un sistema que va enfocado a destruirte pero te puedo decir los papás a veces sin querer la pareja a veces queriendo a veces sin querer también pero destruye internamente es algo que requiere cuidados especiales podríamos decir Mónica que lo primero no es cierto es si tengo esta sensación de inseguridad primero hacerme cargo es decir no vivir prometer no vivir con esta inseguridad que me está carcomiendo que me está paralizando que no me está dejando funcionar bien está deteriorando mi calidad de vida primero me hago consciente segundo empezar como tú decías mirar este jarrón mirarme y decir bueno por dónde qué es lo que me gatilla a mí la inseguridad es una inseguridad de conocimiento ah perfecto pongo un plan de estudio es una inseguridad física entonces voy a consultar con un doctor voy a hablar con mi pareja con la gente que me quiere para poder ver eso y si yo no encuentro solución empezar a decir ah no estoy inseguro porque o insegura producto de esta relación que tengo y debo consultar a un especialista debo ir a un psicólogo a un especialista en esta área de pareja ¿no cierto? que me oriente y me ayude pero buscar activamente esa salida y yo creo que todo esto está condicionado creo que la columna vertebral Mónica es el cariño hacia uno el amor y el respeto que uno tiene con uno y que no proyecta y que proyecta hacia los demás pero que parte justamente con uno y es bien que es clave es el autoconcepto ¿qué opino de mí? y entonces para tener una buena opinión tengo que tomar decisiones que me hagan sentir orgulloso y a veces el decir no voy a vivir con inseguridad ya es una buena decisión aunque siga siendo inseguro ¿eh? la otra vez que también me caigo esa es la autoestima ¿no? y entonces van juntas si yo creo que estoy tomando buenas decisiones aunque todavía mi camino es largo todo esto de apreciarme de quererme se va a dar por sí mismo pero lo primero es aprender aceptarlo y luego aprender cómo funciona para luego tomar caminos de corrección pero de que esto se puede arreglar definitivamente que sí y si usted necesita ayuda ya tiene la persona indicada acá porque Mónica lleva muchos años trabajando activamente en redes sociales está en una página web donde da muchísima ayuda www.preguntalamónica.com y .cl donde ustedes que están viendo hoy día al programa le pueden consultar directamente y ella está ayudando orientando además Mónica yo sé que estás trabajando activamente en telemedicina estás haciendo atenciones a distancia así que hoy día tienes pacientes de todo Chile y de otras partes del mundo también que se atienden contigo y que están logrando una ayuda significativa importante sobre todo más en estos tiempos sí la verdad es que tengo esa fortuna bueno yo ya daba terapia online en otros países desde antes de la pandemia ahora todos mis pacientes hasta los de Santiago que es donde vivo los veo online así que estoy accesible y ya sea en Instagram en mi página todo eso me pueden localizar como pregúntale a Mónica ahí me encuentran y resuelvo unas gratuitamente tú lo sabes y además que es muy importante los tiempos los tiempos de tratamiento porque me imagino que hay sesiones que son larguísimas donde los problemas son muy profundos donde tienes que hablar con la familia es un trabajo bastante importante nosotros en nuestras redes sociales también le hemos mandado algunos pacientes a ella Mónica que necesitan ayuda así que felices Mónica que estés con nosotros de tus sabios consejos y obviamente nos vamos a ver en un próximo capítulo gracias Mónica gracias que estén muy bien todos gracias Claudio bye tarea que cada uno debe trabajar en la búsqueda activa de aquellas cosas que nos produzcan inseguridad detectarlas y reconocerlas es el primer paso para encontrar una solución les recuerdo que este y muchos segmentos de Doctor en Casa están disponibles en nuestro canal de YouTube ¡Gracias!